Música Buenos días, hoy para Regiones en la Mira, habitantes de San Blas en el municipio Valencia del estado Carabobo denunciaron que en la comunidad existe un bote de aguas blancas, indicaron que la problemática se presenta específicamente en la calle Paes entre calles Mariño y Campo Elías, señalaron que mientras a diario se desperdician miles de litros de agua en las calles el suministro de agua en los hogares es escaso, precisaron que hace seis meses el personal de Hidrocentro acudió a la comunidad para solventar la falla sin embargo desde entonces el problema ha empeorado, ante esto hicieron un llamado a las autoridades locales y al personal de Hidrocentro para que acuda nuevamente y le dé respuesta efectiva a los vecinos reportó desde el estado Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez ¿Qué tal amigos de Punto de Corte? En esta mañana para Regiones en la Mira nos encontramos en el sector 17 de junio ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzuategui donde sus vecinos informaron que presentan muchas carencias como la falta de aceras, calles asfaltadas y un sistema de cloacas para las aguas residuales ya que dependen de pozos sépticos que colapsan cuando llueve cada vez que llueve esto se pone horrible, es mucho charco, tenemos ahorita un problema que son las tuberías de agua como está aquí, esta calle la llaman calle del tubo, aquí las tuberías todo el tiempo se andan partiendo como ven como se mantiene esto, ahorita está mejor porque no hay bote de agua pero esto se pone feo aquí, feo, muy feo ¿Y tienen aquí ustedes servicios de cloacas? No, no tenemos servicios de cloacas ¿Puro pozos sépticos? Sí, señor ¿Y esto colapsa cuando llueve? Colapsa todos los pozos cada vez que llueve ¿Y esto genera enfermedades a los niños? A veces sí Las familias del sector 17 de junio agregaron que la prioridad para la comunidad es la instalación de una red de cloacas para luego concretar proyectos de aguas blancas, electricidad, asfaltado de las vías, alumbrado público y canchas deportivas entre otras obras para mejorar la calidad de vida Desde Puerto La Cruz, Estado Anzuategui, reportó para Punto de Corte, Omar Pérez